Pues ahí está Rubén Rosón, concejal de Somos Oviedo, de Podemos Oviedo, convertido él y su grupo municipal en los únicos defensores ya de Oviedo, de Oviedo capital, de Oviedo en general. Ha criticado recientemente y más de una vez el ataque que está sufriendo Oviedo a cuenta de la área metropolitana o metropolitana o metropolitana, lo que sea. En los últimos días y por dos veces también, el decano de los arquitectos de Asturias, señor Torre, que tiene gracia, un arquitecto apellido a Torre, pues salió dos veces ya diciendo que la cabeza, la presidencia de esa área metropolitana tenía que estar en Gijón. Los argumentos son esos, es más grande, como yo la tengo más larga, son argumentos de Chigre. Pero bueno, así están los arquitectos o los jefes de los arquitectos. Y ante eso ha salido Rosón defendiendo la capitalidad para Oviedo. Diciendo lo elemental, Oviedo y su Interland y su Alfov, dicho en términos antiguos, pues es un tercio de Asturias. Y si se hace esa metropolitana, metropolitana, que no hay que hacerla, obviamente, pues en todo caso la presidencia está en Oviedo. Es más, tendría que llamar área metropolitana de Oviedo, como se habla de la área metropolitana de Barcelona y no de Cataluña, o de la área metropolitana de Bilbao y no de Vizcaya, etc. Pues ahí está Rosón, el único defensor de Oviedo, el alcalde Cantelli, pues nada, porque no se aclara, porque sus apoyos son del PSOE, disfrazados a otras cosas, porque estos de Ciudadanos, pues ya desde el principio, apoyaron el área metropolitana de Playa, claramente, porque son del PSOE, en realidad. Bueno, la prueba es que pusieron de número uno a Juan Báctez, ¿no? El asesor principal, asesor de Javier Fernández, encabezó en la lista de Ciudadanos. Pues Ciudadanos, que es un partido socialista, ¿no? Es el PSOE, vamos. Y por otros lados, también, otros que rodean al alcalde, pues también son socialistas, criptosocialistas. Bueno, cripto nada, evidentemente socialistas. Entonces Cantelli, pues nos aclara, está secuestrado, y Oviedo, pues se va al pozo, se va al pozo de cabeza con esta alcaldía. A ver si Rosón, a ver si Robén Rosón y Podemos consiguen defender a la ciudad, pero lo veo muy difícil.